Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y gracias a esta presentación, una de las que es la Comisión de Inicio de Salud de Parque, Asistente Asociación de la República de Parque y Cidadas, conectada con la Comisión de Patrimonio. Gracias. Presente. Presente. Francisco Javier Acevedo Saldrete. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo que estamos 12 de 14. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, renovación de contratos de los vehículos que participarán en el programa Apoyo para el Transporte para Estudiantes. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Con su permiso. Punto número tres, renovación de contratos de los vehículos que participarán en el programa Apoyo para el Transporte para Estudiantes. Gracias. Un oficio de nuestro director de Desarrollo Humano, pidiendo renovación de los contratos de los vehículos que participan en el programa Apoyo para el Transporte para los Estudiantes. ¿Aquí se llama nuestro compañero Ernesto Miguel Ángel Navarro? Sí. ¿Qué es lo que, si le pido su felicidad, no te digo que no te digo que no hay que ver el tiempo? Sí, está en el programa. Sí, está en el programa. Pásenlo por favor. Presidenta, pero antes de dar el uso de la voz ¿nos da tiempo de leer la información? porque nos la acaba de llegar y la verdad es que es bastante, nada más para darle una pequeña leidita a esto. Igual y mientras lo explica, lo hacemos, ¿no, Gerard? Digo, escuchamos y vamos leyéndolo para aventajarle, digo, ¿están de acuerdo? Y si requiere más tiempo, pues lo seguimos leyendo. Buenas tardes, con su permiso, regidores, presidente. Comentarles que es un programa en el cual el municipio ya tiene participando desde el año 2017, que fue el ejercicio donde nos entregó el primer camión, que es un vehículo que se encuentra trasladando estudiantes de las delegaciones de Capilla de Milpillas, sus rancherías, al Centro Universitario de Los Altos y, por ende, también trasladado a estudiantes tanto al CECITEC como a la prepa regional nueva. Ese camión tiene una ruta, sale a las siete de la mañana de la plaza principal de la delegación de Capilla y Milpillas para estar en punto de las ocho en Cualtos. El camión vuelve a salir de Cualtos a las doce del día, doce treinta, para regresar los estudiantes que salen del turno matutino y traerse a los del turno vespertino y por la tarde realiza el mismo traslado. Para el año 2020, en la administración pasada, se nos otorgó al municipio en Comodato otro vehículo, marca Volkswagen, que se encuentra en la delegación de Mezcala. Ese camión tiene las mismas funciones, realiza los mismos traslados, pero solamente asiste a Cualtos. Ese no lleva estudiantes a CECITEC ni a otra institución pública. y por último, el último día de la administración pasada, se nos otorgó un camión, el cual se encuentra designado a la delegación de Capilla de Guadalupe. Ese camión tiene los mismos traslados, matutino y vespertino, y ese camión solamente asiste de la plaza principal de Capilla de Guadalupe a Cualtos. Aquí lo que hace la referente la regidora María Dolores Aceves es porque se nos pide por parte del gobierno del Estado, de la Secretaría de Asistencia Social, se renueven los convenios, contratos que ya existen en el municipio para poderle dar cumplimiento al ejercicio 2022. ¿Ahora está pidiendo la reparación la renovación del convenio al Estado? ¿No se escucha la luz? Sí, está encendida. Sí, sí. ¿Se escucha la luz? ¿Qué habla más? Es nada más que están pidiendo la renovación de los convenios por el año del 2022. Gracias. Lo que pasa es que en los oficios habla de renovación de los vehículos en comodato, entonces, ¿es de los vehículos o de los contratos? Sí, 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 Pero cada año se tiene que renovar un convenio. ¿Pero vamos a renovar vehículos o vamos a… No, vamos a renovar nada más como dice la redacción. Es que la redacción está errónea. Hay nada más falta, si me permite, regidora, menciona, manifiesto mi interés de solicitud de acceso a la permanencia al programa. Ahí, bueno, se generaliza el programa apoyo para transporte para estudiantes y faltaría nada más agregar, si es decir, para que lo pasen el dictamen, trámite correspondiente para la renovación de los convenios de los vehículos en comodato, ¿es correcto, Gerard? O contratos o convenios, que es más correcto convenios. Sí, sí, porque si hace falta la… Dice contrato, ok, entonces, sería correspondientes para la renovación de los contratos de los vehículos en comodato que se tienen en el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Es correcto. Si es que si no se pone eso, se entiende que son vehículos, es la renovación de los camiones, pues, entonces… Es correcto. Nada más estaba… Sí, nada más para verlo de lo… en qué nos obligamos nosotros, creo que ya lo estoy leyendo aquí, de que el chofer es a cargo de nosotros, el combustible también, las reparaciones… para ver el… el respeto… y el… ok. Muchas gracias. Continuamos. Si están a favor, levanten su mano, por favor, de este punto. ¿Para aprobar? Sí, para aprobar. Gracias. El dictamen queda de la siguiente manera, renovación del contrato de los vehículos que participan en el programa de apoyo para el transporte para los estudiantes, con algunas modificaciones que se vieron aquí. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Es cuanto. ¿Alguien tiene algún punto vario? Seguimos. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, damos por terminada esta comisión edilicia de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana, colegiada con hacienda y patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.